eso está bien pues el servidor amigo de siempre Luis Lim aquí acomodándome un poquito en el campamento pues de Go Campeones y ya están llegando los jugadores pero ya empezaron las semifinales ya empezaron las semifinales por acá en la mesa Soccer League saben que está lleno de estrellas de los cracks como les menciono yo aquí a mis espaldas están pues ya empezando la faena ahorita la jornada de esta noche que está extraordinaria hay un ambiente excepcional realmente por acá hay muchos de los jugadores que yo se los voy a estar mencionando por ejemplo ahorita acaba de llegar Ricky pero es para el juego del Fuerza Deportiva contra Balance acaba de llegar el Mapula un poquito tarde para el Bayern que está jugando ya atrás en mis espaldas está el juego pues del Bayern contra nada menos que contra el Cougar un equipo ascendente como les digo un equipo nuevo de puros jóvenes de clubes de provenientes de incluso del Santos del Tuzo bueno jóvenes muy pundorosos como decían cuando yo boxeaba que decían Luis Lim García el pundoroso boxeador de Culiacán Sinaloa bla 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 pero bueno la cosa es de que aquí ya a mis espaldas está el escenario listo ahorita les voy a transmitir ya las jugadas y está cuerpo a cuerpo realmente yo sé que lo que más les interesa a ustedes es el juego este del Bayern contra Cougar que de aquí saldrá el finalista contra el que triunfe entre Fuerza Deportiva y Balance así es que les espera una noche pero muy buena de fútbol para los que no alcanzan a llegar los que quisieran venirse a ver el partido del Fuerza Deportiva contra Balance pues todavía están a tiempo pero los que van a estar en su casa con su chocolatito con su cerveza o con su cafecito su soda o con su su cena van a disfrutando su cena van a disfrutar bastante quiero decirles que Luis Lim García es un servidor amigo de siempre pues estamos retomando nuevamente aquí las actividades ya está por llegar también Sammy Sandoval quien va a estar conduciendo y narrando el partido que viene ahora a las ocho y media pero por lo pronto yo les voy a traer unas pues escenas de lo que está ocurriendo ahorita no ha habido gol por lo pronto estaba temiendo de que yo empezar a hablar y se me haya escapado un gol pero por lo pronto pues ya vamos a los segmentos de aquí ya de la primera parte de la mitad del partido entre Bayern en esa semifinal contra Cougars así es que vamos para allá ¡Chinza! 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 eso bien pues anticipadamente por acá me estoy ya subiendo al dron de Go Campeones para transmitirles no ha habido gol todavía, hasta donde yo sé porque mientras estuve en la introducción hablándoles acá, quería saludarlos y decirles que estamos en el Java Paipar en las semifinales pues de la mesa Soccer League enseguida viene el el juego supuestamente el estelar pero ese también para nosotros es muy importante por eso es que no quería dejar yo de asistir también a esta doble jornada de las semifinales de la mesa Soccer League el fútbol de primer nivel con muy alto nivel futbolístico Loreto siéntate ahí el equipo de Cougars son los de Blanco y el Bayern los campeones los campeones que el año pasado pues o más bien en la temporada anterior destronaron al rey Rabi acá con el balance que por cierto el balance viene enseguida en otro juego contra Fuerza Deportiva no hay portero allá miren el colmilludo el costeño ahí anda a mitad de la cancha en una de esas lo sorprenden y cállense la boca pero no miren bien saludos para Saddam Saddam Cruz Saddam Cruz saludos saludos para Pablo para Luis Domínguez saludos para también para Marcela Marcelo Marcelo Hernández Pablo López también además de Saddam Cruz pues presentes en nuestra transmisión de esta noche en el Facebook y pues este es un equipo emergente ascendente como les digo el Cougars son puros jovencitos desde niños los conocemos y se entienden muy bien ya están fuertes véanlos incursionando también en el fútbol rápido porque les sirve de entrenamiento ya que ellos juegan mucho el once contra once el fútbol soccer entraron a esta liga supuestamente para divertirse para seguir ellos integrados y luego entrenándose pero han dado la sorpresa de llegar hasta semifinales y pues aspiran ser también finalistas y disputar el título ya sea a fuerza deportiva o a balance si es que el Bayern los deja pues como vemos aquí los de rojo miren nomás ese pero tienen un portero que realmente es un experto y no tan fácilmente lo pueden virlar como vieron en esa jugada que fue muy inteligente por parte del Cougars pero muy ilvanada coordinada sincronizada y ven o sea si juegan tienen bastante nivel también conocimiento habilidad del equipo de Cougars miren nomás ese taconcito que nomás que pues ese cruce se quedó en un pase pues que fue interceptado por el defensa del del Bayern pero el juego está buenísimo con técnica también o sea vemos que y luego les hacemos atenta invitación para que se mantengan aquí con nosotros esta noche de fútbol en grande va a estar así como dicen los las fiestas en el Versailles Reception Hall de Mesa Arizona donde la fiesta es en grande aquí precisamente también donde el fútbol es en grande de muy alto nivel futbolístico acá la Mesa Soccer League desde el Java Paipar pues acá está el el camerino del del equipo Cougars y bien hay bastante gente y eso es que ahorita va empezando la jornada entre Cougar y y Bayern el Bayern el Bayern que por cierto destronó precisamente en la temporada anterior al equipo balance ahorita saludos pues para Pablo López y ya me imagino la avalancha de gente que se va a venir ahorita con fuerza deportiva y y balance en el juego siguiente este es ese es un duelo a muerte realmente juega muy adelante el el costeño a mitad de la cancha como portero deja sola la portería prácticamente es como capitán del equipo también dirigiendo al equipo con mucha confianza tratándolo de dirigir desde allí los pases esos juegos de pared esos toques de balón muy precisos y ganaron una y otra jugada pero les falta concretar más al equipo de jugar y llegó Sammy Sammy Sandoval ahí anda listo para el juego de fuerza deportiva y balance ya llegó para que sepan bien acompañado esta noche invitado especial tenemos pues eso es todo así es que para todos aquellos que quieren y aman el fútbol como les decía don ángel fernández aquel cronista de televisa y cuya frase se la he robado se la he robado yo precisamente para transmitirles aquí los partidos junto con mi camarada compañero colega y amigo Sammy Sandoval que es un narrador olvídense para que voy a mencionar que el perro Bermúdez no 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 tenemos un narrador de lujo en Go Campeones ahorita enseguida estará con ustedes bien pues va cero a cero para los que tienen la incógnita en esta doble jornada de lunes desde el Yavapai Park un ambiente bonito y aparte un clima excepcional como dicen los que saben hablar miren bárbaro 1-0 precisamente acaba de entrar el primer tanto de parte del Bayern ha estado dominando el Cougar pero sin embargo no ha concretado es el primer tiempo el primer tiempo no ahorita tienen mucho tiempo ya como escucharon la voz de nuestro narrador oficial pues de Go Campeones Sammy Sandoval ya está aquí y es que es la experiencia muchas veces el colmillo la maña de los jugadores del Bayern que aunque no se conocen entre sí ya tienen pues experiencia en esto que es el fútbol rápido y esa jugada de contragolpe que se la hicieron efectiva precisamente al Cougar que no 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 Bien, pues se acaba de terminar el primer tiempo No, 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 no terminó el primer tiempo No, no terminó el primer tiempo No, sigue No, 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 no Ahí va Fallaron el segundo Pensaba que habían pitado yo hace rato el final de la primera parte ¡Golazo! ¡Golazo! No había espacio para que entrara el balón, pero lo encontró No, lo fulminó, fue un riflazo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 1, 1, probando, probando, 1, 1 Ahí está el otro 1, 1, 1, probando, probando, 1 1, 2, 3, 4 Se les adelantó 1, 1, 1, 1, listo 1, 1, 1, listo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 1, 1, listo si era Roberto de Lima se me hacía conocido por cierto Roberto de Lima los fulminó y en realidad el año la temporada pasada la jugaron con Roberto de Lima el Bayern por eso me sorprendió ahorita verlo y pues va ganando Cougar 2 a 1 ¿Cuántas? 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 Síguelo Brian, síguelo Brian Sí, 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 acábala Bien, vente, vente ¡No me digas, cabrón! ¡Atrás, Pedro! ¡Rotando, güey! ¡Cabro, cabro! ¡Cabro! ¡No te engañe, güey! ¡No te lo manches! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vamos, cuatro, cuatro! ¡Marca la planta, güey! ¡Hay que marcar la planta, güey! ¡Cabro! ¡Ayúdale, Moreno! ¡Atrá, morro! ¡Bajamos, bajamos, bajamos! ¡Mariel! ¡Abró, tu izquierda, tu izquierda! ¡Cocé! ¡Cocé! ¡Cambio! ¡Cocé, corroma! ¡Cocé, corroma! ¡Cocé, corroma! Ahí va ya, Fuerza Deportiva llegando Llegó Juanito Juanito en la parca Y aquí está, mira El cabrito ¡Ah, cabrito! ¡Eso! ¿Andas con Cougar, cabrito? ¡Oís! Pues esto se pone bueno No solamente vienen jóvenes Y aquí va llegando Chahil ¡Yahil, mira! ¡Eh, Yahil! ¡Eso está! Con fuerza deportiva Están todos los cracks ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! No sé si viene rápido Atrás, eh, atrás Atrás Agárralo Buena, papá Buena, papá Dale, dale Dale Falló, falló otra vez el Vaya A dos a uno Ganando Cougars El equipo emergente que les decía De jóvenes pero también viene Apoyado Ahí por el Roberto de Lima Este brasileño, tremendo jugador Y ya vimos también que Por ahí andaba el cabrito Mucha experiencia el cabrito Dale, dale ¡Pedro! 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 ¡Si, si! ¡Ahí! ¡Aguas! ¡No! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.